preparados para coger el autobús que nos lleva al travel bloggers meeting en el cual yo voy a dar un curso esta mañana un photowalk con una ruta y mañana voy a dar la charla también por la mañana tenemos café un croissant y a esperar el autobús para que nos lleve hacia andorra ahí está si lo has hecho y yo estoy haciendo vídeo Vamos a subir el autobús y vamos a empezar el fotovolta a Andorra. Bien, fotovol ha terminado, hemos tenido un tiempo fantástico. Y las montañas verdes y saturadas, ideal para hablar del filtro polarizador. Bien, aquí es el centro de congresos donde se realizan las charlas y donde mañana por la mañana estaré yo. Así que vamos a echarle un vistazo a ver qué tal. Bueno, con un poco de cara de dormido, en 20 minutos me toca salir, hora y media de presentación, en el Palacio de Congresos de Andorra para hablar de fotografía y de viajes. Si quieres abrirla, así rápidamente, el plástico. Y ahora dices, gracias, vamos a... Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Te parece chulo o qué? El equipazo de esto. ¿No? Fantástico, ¿no? Claro, aquí dentro hay más, mira. Bueno, para colocar la cámara y todo. Es una bolsa fotográfica, evidentemente. Perfecto. Aquí, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Pues muchas gracias. Pues venga. Muchas gracias. A ti. Si querías abrirlo para ver el bloque. Gracias. 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 Gracias.